¿Cómo lo ves a Boca hoy, a la distancia? ¿Está para ganarla a Libertadores? Yo siempre veo a Boca para ganar a Libertadores, así que ojalá que le vaya de la mejor manera. O sea, mirá que últimamente le apareció River y es un rival que lo ha tenido a mal traer. Esta vez lo ves como que está a Boca como para barrerlo, si le toca jugar, bueno, se enfrentaría en la final nada más. Yo siempre pienso que podemos ganarle, siempre confío en que Boca puede ganar. Así que como te dije antes, la confianza siempre está en el 100% y ojalá que le vaya de la mejor manera a los muchachos. Te fue bárbaro, te va bárbaro, estás en el PSG, sos el 5, el seleccionado argentino. Te fuiste de Boca, donde te formaste, donde todo el mundo te decía, está Paredes, que es un fenómeno. El propio Riquel me dijo, Paredes, Paredes. Ahora, ¿me da la sensación que sentís, por ahí es no, que a tu carrera el día de mañana le querés dar ese gustito de jugar en Boca? Siempre lo dije, Pollo, siempre la idea fue siempre volver a jugar en Boca. Fue lo que primero dije cuando me fui, que me encantaría volver. Pero hay que ser consciente también que la situación del país no es la mejor para mi familia hoy en día, para que las cosas mejoren para el día que quiera volver, pueda hacerlo y con la seguridad de que mi familia va a estar bien. A veces cuando veías los partidos, extrañabas, decías, la bombonera, noches de copa, porque hoy es otro Paredes. Este es un Paredes más formado, en otro puesto, en otra posición. De hecho, va a jugar con el seleccionado argentino a la cancha de Boca, el otro día estaba sin público, pero es un Paredes diferente que creo que se metería la gente de Boca en el bolsillo a los dos minutos. ¿Es una cuenta pendiente? Sí, sí, siempre lo dije. La idea mía es volver a jugar con esa camiseta, en ese estadio, con toda la gente de Boca. Si bien, como te dije recién, sé que es difícil, no es fácil, porque para mí la seguridad de mis hijos, de mi familia, es muy importante. Y tengo que ser consciente que hoy en día el país no está de la mejor manera como para él, así que vamos a ir viendo cómo va todo.